de cosas que uno no se puede explicar. En este momento hay más de 10.000 cubanos, 10.000 cubanos en la frontera con México esperando los trámites de asilo político. Más de 10.000. Es total y completamente incongruente, incongruente que nosotros estemos hablando de la represión en Cuba, que estemos hablando de la dictadura en Cuba, de la dictadura en Venezuela, de la represión en Venezuela. Pero sin embargo, cuando uno de estos cubanos, venezolanos, viene a pedir asilo, lo mandan para México a sufrir realmente consecuencias terribles, porque en México, en toda esa frontera, lo que se vive, hay que estar allí para darse cuenta de que no es fácil para ninguno de ellos. O sea, la Guardia Fronteriza mató a un cubano en el día de ayer tratando de entrar ilegalmente en Estados Unidos. Y me imagino, no tengo toda la información, pero que desesperado por la situación que estaba viviendo en territorio mexicano, esperando por el asilo. ¿Tú oyes hablar de eso en esta comunidad? ¿Tú oyes hablar de la suerte de esos venezolanos, de esos cubanos que están del otro lado de la frontera? Muchos de ellos opositores, reales opositores al régimen castrista, que vinieron a pedir asilo, lo mandaron para México y le dijeron esperen allá los trámites, pero estos trámites pueden durar años porque el Departamento de Inmigración tiene congeladas todas las funciones en estos momentos. Eso existe. Y lo que terminamos viendo es que lamentablemente para muchos de nuestros compatriotas el tema migratorio es básicamente de época. Si la época es la época de los demócratas, todo lo que se haga en inmigración es malo. Si la época es de los republicanos, no se habla. Esa es la realidad de esta ciudad, que hay un altísimo grado de hipocresía con una serie de temas que lo politizan continuamente y uno termina por realmente sentir un gran... y voy a utilizar una palabra que es un poco fuerte, espero que ustedes la entiendan y se pueda identificar con ella. Desprecio por lo que ven precisamente todos estos temas tan, 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 pero importante desde una prisma partidista. Que un cubano esté en la frontera esperando por asilo y tenga que entrar a Estados Unidos de manera ilegal y que haya muerto en el día de ayer debe ser consternación para todo. De que nosotros aquí en esta comunidad estemos denunciando la inmigración como económica cuando a la misma vez estamos diciendo que en Cuba hay una dictadura, hay una represión, es total y completamente incongruente. Por eso es lo que vivimos en esta ciudad.